Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Sí, yo puedo hacerlo solito Toma la cuchara, alza la comida Mastica la comida, puedo comer solito Yo solito La, 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 la Yo puedo hacerlo solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Agarra la botella Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito Lo solito La, 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 la Yo puedo hacerlo solito Sí La, 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 la La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Sol, 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 solito Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos Desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta Puedo ponerme yo solito Yo solito La, 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 la Yo puedo hacerlo solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro Respira bien profundo Sopla suavecito Puedo hacer burbujas yo solito No puede ser No puedo hacerlo solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Intenta La, 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 la Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Así es como nos vestimos Bebé Finn Es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La, 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 la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos La, 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 la ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción del Popó ¡Me duele la pancita! ¡Me duele la pancita! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, Bebé Fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum! ¡Brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer Popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer Popó ¡Popó! Tus aminos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer Popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer Pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer Pipí ¡Pí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí! ¡No te aguantes y ve a hacer Pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer Pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer Pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer Pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer Pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer Pipí! ¡Pipí, pipí! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gato pelirrojo! ¡Y sus ojitos son marrones! ¡Es un gato pelirrojo! ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Oh no gatito pelirrojo! Con ojos marrones, con un gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo Gato, gatito pelirrojo Es un gatito pelirrojo Gato, gatito pelirrojo ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! 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 ¡A despertar hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! ¡A despertar hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! 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 ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos, buenos días Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Unicornio arcoiris Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo o el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Wow! Voy a usar eso ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque... Un arcoiris tiene muchos colores No puedo elegir un color porque me gustan todos ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! ¿Ah? ¡Me gustan los gatos! ¡Miau, miau, miau! ¡A mí los leones! ¡Rar! Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes ¡Me gustan todos! Es muy difícil elegir solo uno ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores Y todos los animales Y todos los animales ¿Existe algún animal que tenga todo? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un unicornio! ¿El animal legendario? No es el arcoiris No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Hay que encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos dos ¡Te voy a encontrar! ¡Sí! ¡Lavemos el auto! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Respliega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier, tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! De las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado y en circulitos Bum chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum Bum chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum Bum chiqui bum, chiqui chiqui bum Bum chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum Bum chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum Chiqui chiqui bum, chiqui chiqui bum Chiqui 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 bum ¡Oh! Respliega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier, tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! De las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado y en circulitos Bum chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum liyorr through, females, chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum Eh, ya, aquí, ahí, 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 row, y echo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Muece las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Bum chiqui bum chiqui bum chiqui bum! ¡Chiqui chiqui bum! ¡Chiqui chiqui bum bum bum! ¡Sí! Así es como comemos ¡A comer! ¡Bum chiqui chiqui bum chiqui bum bum bum! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar A lavar A lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor El tenedor El tenedor Así es como usamos el tenedor Al comer A comer A comer A comer Contenedor Así comemos Todo el plato Todo el plato Todo el plato Así comemos Todo el plato Sentados a la mesa A comer A comer Todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos 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 Así es como masticamos Al comer Masticar 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 Estamos satisfechos Así es como limpiamos Los platos Nuestros platos Nuestros platos Así es como limpiamos Los platos Luego de comer A limpiar A limpiar A limpiar Limpiemos Los platos Terminamos Todo ¡Sí! ¡Juguemos al hospital! Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Es un desfrio Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! Es un virus estomacal Es un virus estomacal Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Escrascada! ¡Le pondré una curita y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! Camina, camina. Mírame con cuidado. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. ¡Me apunto! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. ¡Me apunto! De puntillas. De puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, 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 camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. De puntillas. De puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya. Paremos ya. La canción de la pupa. ¡Auch, auch, 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 auch! Me puedes ayudar. Sí, sí, sí. ¡Auch, auch, auch, auch! Me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh, oh, 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 oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auch, auch, 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 auch! Me puedes ayudar. Sí, sí, sí. ¡Auch, auch, auch, auch! Me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. Me hice una pupa en mi barbilla. ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, papá! ¡Auch, auch, 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 auch! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, auch, auch, auch! Me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí. Me hice una pupa en mi codo. ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auch, auch, auch, auch! Me pueden ayudar. Sí, sí, sí. ¡Auch, auch, auch, auch! Me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo. Me hice una pupa en mi dedo. ¡Oh, oh, oh! Le daré un besito. ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¿Estás mintiendo? Abre tu boca. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Comes galletas? ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Bebé, bebé, ¿dónde estás? Hmm. Bebecito. ¡Sí, papá! ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm. Bebecito. ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? No, mamá. ¿Comes chocolates? Estás mintiendo No mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Papá, beben algo. Están mintiendo. Abran su boca. ¡Nunca mientan! ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó. Ahora tengo una pupa en mi cara. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, 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 ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó. Ahora tengo una pupa en la pierna. ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa. Me hice una pupa en mi mano. Oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé. Me hice una pupa en la nariz. ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, niños! Es hora de dormir, niños. ¡Oh, no tengo sueño! ¡Pues, juguemos juntos! Había diez en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Oh! ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uah! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Mi mascota, mi amigo! ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Tomar con él la siesta es tan genial. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi mascota, mi amigo. ¡Te quiero, mi mascota, mi amigo! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Para mí, para mí. ¡Te quiero, mi mascota, mi amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡Él es tan bonito! ¡Te queremos, Boo! Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Huevos coloridos Tubi, tubi, tuba ¡Coloridos! Tubi, tubi, tuba ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo, ¿dónde estás? Bula roja, aro rojo, huevo rojo Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja, ¿dónde estás? Globo naranja, cono naranja, huevo naranja Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Mata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo Aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde, ¿dónde estás? Cata verde, silla verde, huevo verde Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul, ¿dónde estás? Martín azul, libro azul, huevo azul Aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado, ¿dónde estás? Canasto morado, ropa morada, huevo morado Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa, ¿dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa, huevo rosa Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón, ¿dónde estás? Chocolate marrón, canasto marrón, huevo marrón Aquí está, aquí está, granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad Ok Bien, ahora pueden ir ¡Ey! Joy joy ho, joy joy hey Joy joy ho, joy joy hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado Ok, quédate en tu carril I-O, I-O, súper lista ¡Patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-yo-y-hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Es tu turno Ok, uno por uno I-O, I-O, súper lista ¡Patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-y-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-yo-y-hey Sigamos jugando Sí, pero tengo hambre Bueno, comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-y-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-yo-y-hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Oh, allí están ¡Encontré las galletas! I-O, I-O, súper lista ¡Patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-yo-y-hey ¡La patrulla es genial! Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan ¡Turu-ru-tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tu, tu, clang! ¡Bum, bum, tu, tu, clang! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tut, tut, tut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tut, tut, tut! ¡Squich! 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 ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Haz un sonido! Adivinemos ¿Qué sonido hace el timbre? Ding dong Y al golpear la puerta Toc toc ¿Qué sonido hace al abrirse? Squish Ding dong Toc toc Squish Ding dong Toc toc Squish Buen trabajo Encontremos más sonidos a nuestro alrededor Du ru ru dudu Ding dong Dic tock Dic tock Du ru ru dudu Clink 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 Du ru ru dudu Pop 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 Du ru ru dudu ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Yoga de animales! ¡La, la, 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 la! ¡Hagamos yoga de animales! ¡Sí! Estiren sus brazos, levanten un pie, mantengan su equilibrio, como un flamenco. ¡La, la, la, arriba! ¡La, la, la, arriba! ¡La, la, 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 como un flamenco! ¡Soy un gran flamenco! ¡Wow! Ahora de rodillas y sus manos en el suelo, miremos hacia el cielo, como un gatito. ¡La, la, 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 miau! ¡La, la, 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 miau! ¡La, la, 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 como un gatito! ¡Soy un lindo gatito! ¡Miau! ¡Miau, miau! Acostados de pasita, y estirando el pecho, saquen su lengüita, como una cobra. La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh no! ¡A escapar! Acostados de pancita y con sus brazos detrás Muevan todo su cola como tiburón bebé La, 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 mueva, la, 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 cola, la, la, como tiburón bebé Soy tiburón bebé Tiburón bebé, turú, turú, tiburón bebé, turú, turú, tiburón bebé, turú, turú, bebé Ahora el último Nos andamos al piso, con los pies pegaditos Muevan las rodillas como una mariposa La, 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 volar, la, 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 volar, la, la, como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animales Formas en la casa Encontremos las formas en la casa ¡Sí! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los círculos ¡Vamos ya! Mú, 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 círculo ¡Aro! Mú, 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 círculo ¡Pelota! Mú, 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 círculo ¡Oh! ¡Trampolín! ¡Esto también es un círculo! ¡Y estos también son círculos! ¡Guau! ¡Hay tantos círculos! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los triángulos ¡Vamos ya! Mú, 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 triángulo ¡Sándwich! Mú, 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 mú ¡Un triángulo hay! Mú, 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 triángulo ¡Pastel! ¡Es tan delicioso! Formas en la casa, formas en la casa Encuentra los cuadrados ¡Vamos ya! ¡Cuadrado, libro! ¡Cuadrado, pañuelo! ¡Cuadrado, marco! ¡Esto también es un cuadrado! ¡Eso no es un cuadrado! ¡Es un rectángulo! ¡Les enseñaré la diferencia! ¡Ajá! ¡Lo entendimos! Formas en la casa, formas en la casa Encuentra los rectángulos ¡Vamos ya! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Muchaneta! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Besa! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Oh, hay una caja! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Son bloques! ¡Ahora tenemos todas las formas! ¡Haz clic para suscribirte!